Levanta tus manos y alabar Señor, levanta tus manos y alabar Señor Cuéntame un abrazo, préndame un abrazo, hermano en el Señor Y juntos se alabemos a Cristo el Salvador, y juntos se alabemos a Cristo el Salvador Con Cristo venimos, con Cristo venimos, con bendición Levanta tus manos y alabar Señor, levanta tus manos y alabar Señor Levanta tus manos y alabar Señor, levanta tus manos y alabar Señor Con Cristo venimos, con Cristo venimos, con bendición Levanta tus manos y alabar Señor, levanta tus manos y alabar Señor Óyeme mi hermano, óyeme mi hermano, te lo digo yo Levanta tus manos y alabar Señor, levanta tus manos y alabar Señor Con Cristo venimos, con Cristo venimos, con bendición Levanta tus manos y alabar Señor, levanta tus manos y alabar Señor Y cantaré al Señor por siempre, tu diestra es todo podre Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Hecho a la mar Quien nos perseguía Ginés y caballos Hecho a la mar Hecho a la mar Quien nos perseguía Ginés y caballos Hecho a la mar Hecho a la mar Los carros del Parabón ¡Hey! 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 Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Hecho a la mar, que no se seguiría, gimnasio y caballo, hecho a la mar Hecho a la mar, los aros del parón Dere un aplauso al señor Saluden, saluden, saluden Como te gusta, papi Dere un aplauso bien fuerte y un grito de júbilo al señor Bueno, llegamos, llegamos de San Lorenzo, Vengabaja, Aguapuena, Gurabo, San Juan y Adelante De todas partes, bueno, llegó, llegó Llegó el grupo Batonfoso y esta fiesta se prendió Y oígalo como dice, aleluya, gloria a Dios Llegó el grupo Batonfoso y esta fiesta se prendió Y oígalo como dice, aleluya, gloria a Dios Llegó el grupo Batonfoso y esta fiesta se prendió Y oígalo como dice, aleluya, gloria a Dios Llegó el grupo Batonfoso y esta fiesta se prendió Y oígalo como dice, aleluya, gloria a Dios Y esta fiesta se prendió 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 Llegó el grupo Batonfoso y esta fiesta se prendió Y oígalo como dice, aleluya, gloria a Dios Llegó el grupo Batonfoso y esta fiesta se prendió Amén, saludos, Giselle, bendiciones Y esta fiesta se prendió 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 con 45 segundos usted saque el celular y ponga a grabar y si ese día usted hace algo sencillo pues lo sube y la gente se va a emocionar ya che que brutal, usted llora y abraza y si todo como si fuera ese día ¿no? vamos, vamos usted va a botar lágrimas y se grabe y todo y ahí viene emocionado y lo sube ese día el canal 2 lo hace yo he grabado ahí y son dos o tres semanas antes y todo el mundo se emociona y eso es grabado es cierto, eso es grabado espérate, ¿qué es eso? ¿por qué tú te ríes? no puedo con este bueno, nos fuimos, nos fuimos saquen los celulares, nos fuimos nos fuimos 10, 9 8 7, 6 5 4 6, 2 1 1 ¡Felicidades! abrázate, abrázate 1 2 6, 3 3, 4 4, 4, 4 5, 5, 6 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... 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 La, la, la... Qué bueno llegó la Navidad Qué bueno llegó la Navidad Trayendo paz y alegría Cristo es la Navidad Cristo es la Navidad Cristo es la Navidad Que bueno llegó la Navidad Trayendo paz y alegría Trayendo paz y alegría Cantemos, 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 cantemos Cantemos, cantemos, cantemos Con júmilo y alegría Cantemos, cantemos Cantemos, cantemos, cantemos Cantemos, cantemos, cantemos Porque ha nacido el Mesías Cantemos, cantemos, cantemos Con júmilo y alegría Cantemos, cantemos, porque ha nacido el Mesías Cantemos, 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 cantemos Que bonito es cantar al Señor En la Navidad Oye hermano, vamos a cantarle Que bonito es cantar al Señor En la Navidad Que bonito es cantar al Señor En la Navidad Oye hermano, vamos a cantarle Que bonito es cantar al Señor En la Navidad Oye hermano, vamos a cantarle Que bonito es cantar al Señor En la Navidad Un aplauso al Señor Saben que no nos podemos ir de aquí, ¿verdad? Sí, sin declarar una palabra de bendición sobre ustedes, porque yo creo que se ven que es una iglesia hermosa, una iglesia muy unida, una iglesia de amor, una iglesia, ¿verdad? Una iglesia de Dios, amén. Y esa hermosa chica, yo creo que no la llevamos para San Lorenzo. Mira, ven acá, ven acá, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo tú te llamas? Tú te lo has causado todo. Así que levanta sus manos acá conmigo. Y vamos a declarar una palabra de bendición sobre esta casa, ¿verdad? Señor, gracias, Señor, por el privilegio tan grande, Señor, de llegar a este lugar, Señor. Llegar a este lugar, Señor, con gente hermosa, con una gente llena de amor, Señor, una gente especial, Señor. Señor, yo declaro, yo creo, Señor, que 2020 será aún mayor, Señor. Será aún mayores los retos para esta casa, Señor, pero aún serán mayores las victorias para esta casa, Señor. Señor, cubrimos sus líderes, sus pastores, Señor. Cada persona que llegue a esta casa esté en este año 2020, Señor. No será una vida más, Señor. Sino que será una vida restaurada, una vida con propósito, Señor. Que en este tiempo se levantará, Señor, para ser como tú en aquellos tiempos, Señor. Llevar las nuevas, nuevas, las buenas nuevas de salvación, Señor, a todo aquel. Como dice tu palabra, Señor, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas, Señor. Declaro mucha bendición sobre esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Y diga conmigo, ¡Amén!